De inmediato vamos a iniciar esta hermosa actividad que está dedicada precisamente a Juan Bosco un sacerdote ejemplar que luchó por la juventud Buenos días a Lesca Buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana en que la juventud se alza así que desde la Dirección Provincial de la Juventud le damos la bienvenida, destacamos los valores y la dedicación y el esfuerzo en la juventud El creador es Darlene Tiburcio un fuerte aplauso para Darlene es el director de la Fundación Juvenil Infantil Incorporada ha sido propulsora en materia de cultura y ha venido haciendo un trabajo en materia de la juventud y voluntariado dando charlas en base a valores culturales de la niñez y fundador de grupos juveniles en diferentes comunidades sin que Darlene Tiburcio es el ganador del renglón aportes a los derechos de la niñez y la juventud de Constanza también, del municipio de Constanza muchas felicidades continuamos de inmediato y el siguiente renglón a ser galardonado en este día es el renglón preservación y fomento de los recursos naturales así que... escúchame, yo quisiera que el procurador en este renglón procurador de medio ambiente de la vega viniera por acá gracias señor gobernador yo quisiera que el procurador de medio ambiente de la vega como es la preservación y el fomento de los recursos naturales es interesante que él esté para entregar este reconocimiento y el ganador en este renglón es el joven Alan Alexander Delgado fuerte aplauso para Alan Alan ha sido defensor a carta cabal vive en Constanza ha sido un defensor del medio ambiente de los recursos naturales además es un joven escritor fue la reglista del himno municipal de Constanza fundador y coordinador de la fundación Unidos por un lugar mejor además Charlize en temas ambientales ha realizado varios documentales tratando justamente la realidad con los orientes más afectados ha organizado jornadas de reforestación y así que ha sido parte de la comisión organizadora en la feria ecoagrícola así que felicitaciones a Alan Alexander fuerte aplauso para Alan de Constanza aunque ayer no es todo para mí 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 ¡Suscríbete al canal!